Desde el Centro de Análisis y Pronósticos de Incibú me presentamos las condiciones del tiempo para este día viernes, sábado 25 y domingo 26 de septiembre. Muy importante tomar en cuenta que por el momento no tenemos amenaza de ningún sistema tropical. En cuanto a la lluvia de las últimas 24 horas, se han presentado más intensas al noreste del departamento de Petén, franja transversal del norte y suroccidente del país. Continuamos con la presión levemente baja, esto favorece que mantengamos un ambiente cálido, húmedo e inestable en el territorio nacional. Mantenemos entrada de humedad de ambos litorales, por lo que no descartamos que se puedan presentar algunas lluvias de carácter disperso de regiones del sur al centro del país para este día viernes y fin de semana. Tenemos los mapas de pronóstico de lluvia, donde puede resaltarse que el día de hoy viernes pueden existir lluvias importantes hacia los departamentos fronterizos hacia México, para el día sábado especialmente en la región sur y para el día domingo. A partir del día lunes puede presentarse incremento de nubosidad con posibilidad de lluvias siempre de regiones del sur al centro del país. Esto es lo que tenemos para informarles, deseamos un feliz día.